Hola Faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos hoy sábado con mucha información del mundo del espectáculo, mucho que comentar, mucho de qué hablar. Estoy completamente en vivo y en directo a través de Facebook Watch, a través de la página Alejandro Zúñiga. También estoy en vivo, completamente en directo en YouTube, en Alejandro Zúñiga en vivo. Es sábado, sábado de mucha información del espectáculo. Continúan saliendo detalles y la historia de Fernando del Solar, todo lo que ha pasado en los últimos días y lo que se sigue generando de información. Por si fuera poco, fraude en programa de televisión azteca. Se detecta un fraude, no hace nada como producción y las cosas se ponen muy mal. Y en la casa de los famosos, ardió Troya. Ardió Troya porque salvaron a quien no querían que salvaran, pero reclaman, pero gritan, pero todo. Y siguen robando, siguen los robos dentro de la casa. Toda esa información y mucho más en esta primera hora de transmisión este sábado. Recuerden que además nos pueden enviar estrellitas a través de Facebook. Pueden enviarlas cuando estamos en vivo y cuando ya pasó el programa a la hora que lo quieras ver. A esa hora también puedes enviar estrellas. O puedes enviarnos Super Chat en vivo y en directo para leer tus comentarios aquí a través de YouTube. O cuando ya estamos, que ya estamos fuera del aire, puedes darle clic en el corazoncito que está debajo de mí, que dice gracias. Le das clic y automáticamente puedes enviar un donativo. Hoy no nos acompaña el producer. El producer hoy tiene un compromiso personal. Como todos los seres humanos, tiene sus compromisos, tiene sus cosas que hacer. Hoy no puede estar con nosotros en vivo, pero yo estoy aquí con ustedes y aquí vamos a tener mucha información como todos los días. Vamos a empezar con Fernando del Solar. Bueno, Fernando del Solar murió el pasado jueves. Hemos venido dando un seguimiento a toda la noticia, lo que al principio no se sabían, los motivos de su muerte. Después las declaraciones a través de una agencia de Ingrid Coronado. En las redes sociales destruyeron a Ingrid Coronado, se le fueron a la yugular, le dijeron cosas terribles sobre aquel momento, aquella separación que vive Ingrid con Fernando y de la que todo mundo tiene una opinión. Pero al final de cuentas, la relación fue de dos, ¿no? Y aunque la relación yo siento que nunca terminaron de reconciliarse y no hablo a nivel amoroso. O sea, tenían a lo mejor que reconciliar como padres de dos hijos, aunque no lo hicieron en su totalidad. Finalmente, pues bueno, los ataques han sido, creo yo, inmerecidos para Ingrid Coronado. Pero en esta historia de Ingrid Fernando, apareció una tercera persona que en las redes sociales se le está dando también muchísima atención y es Raquel Vigorra. Les cuento, Jorge Garralda, el día de antier, en el programa de TV Azteca, Al Extremo, dio a entender, porque no dijo nombre y no dijo apellido, dio a entender que Raquel Vigorra, que se acababa de enlazar a imagen televisión, había sido hipócrita al enlazarse, había sido falsa al haberle hecho la vida de cuadritos a Fernando del Solar, al haberle vendido a TV Notas información del matrimonio, al haber perjudicado al matrimonio de Ingrid y Fernando. Así lo dijo Jorge Garralda, aunque insisto, no dijo el nombre de Raquel Vigorra, todos entendimos que era Raquel Vigorra porque era la que se había enlazado minutos antes en imagen televisión. Era la que estaba dando ese mensaje y porque además nos quedaba clara esta parte de la historia de la que ya hemos venido contando. Bueno, resulta que en Twitter, pues ahora van por Raquel Vigorra e hicieron un hilo donde describen todo lo que llegó a suceder en esta historia. Les voy a leer un poco lo que dice este hilo de Twitter, que viene siendo como una narración cronológica de lo sucedido entre Fernando del Solar, Raquel Vigorra e Ingrid Coronado. Dice, todo comienza el 18 de diciembre del 2014, día en que la conductora Raquel Vigorra se despide de manera temporal del programa matutino Venga la Alegría debido a su primer embarazo. En el lugar de Raquel, trajeron a Ingrid Coronado, quien regresa al programa luego de haber terminado con su labor en el reality La Academia Kids. Debido a los altos niveles de audiencia y la aceptación del público, los ejecutivos de TV Azteca consideraron dejar a Ingrid en el puesto y le pidieron a Vigorra que ya no regresara. Por su parte, Raquel se vengaría, no obstante, una persona de TV Azteca advirtió a Poncho de Anda que tuviera cuidado debido a que Raquel y un productor de Ventaneando le inventarían un chisme con Ingrid. Poncho agregó que Raquel Vigorra intentó que Roberto Romagnoli, director de contenidos de Azteca, lo despidiera a los tres meses de haber llegado a Venga la Alegría. Fue entonces que en el 2015 estallaría el rumor del supuesto romance entre Ingrid Coronado y Poncho de Anda. Fíjense cómo de alguna manera los hilos se entrelazan. O sea, para que les quede claro, Raquel Vigorra tuvo que salir del programa Venga la Alegría, la sustituye Ingrid Coronado, sube el rating del programa y entonces deciden que ya no vuelva Raquel, que se quede Ingrid. Ahí es el primer problema porque se queda sin trabajo por la decisión de los ejecutivos de TV Azteca. Después de eso, pues al parecer se le atravesó en el camino Poncho de Anda que se había quedado en dicho programa. Fue entonces que estalló el rumor entre un supuesto romance de Ingrid y Poncho, a pesar de que Poncho estaba casado y está casado. Entre los rumores también se llegó a decir que Ingrid había abandonado a Fernando por su enfermedad. Y ahí narran un poco lo dicho y después se supo que Raquel Vigorra justamente vendía este tipo de información a la revista TV Notas, que fue capaz, según decían, de vender a su propio compadre Daniel Bisoño. Por lo tanto, no nos extrañaría absolutamente nada que este supuesto romance entre Ingrid y Poncho también lo vendió Raquel y además provocó la separación de esta pareja porque el escándalo estalló y todo mundo se enteró, ¿se acuerdan? Entonces, está bien fuerte esto y esto revive, por supuesto, la historia de Raquel Vigorra como la peor amiga del espectáculo que te puedes encontrar, una mujer que posiblemente te puede traicionar y te puede vender al mejor postor. Así es como lo ponen las redes sociales y reviven este escándalo que, por supuesto, no olvidamos. Como siempre decimos, siempre hay un tuit, siempre hay un audio, siempre hay una declaración, siempre hay un revistazo que te va a recordar justamente, te va a recordar esa parte que los famosos a veces han querido enterrar o han querido olvidar. Entonces, así está la historia de Raquel Vigorra, Fer del Solar e Ingrid Coronado. Pero, pero a ver, esto no termina ahí porque, obviamente, al morir Fernando, obviamente se ha generado una gran cantidad de información, de reacciones, ¿no? Es por eso que seguimos hablando el día de hoy de lo que ha pasado con Fernando, porque se ha generado mucha información, ¿no? Entonces, voy con Ana, con Ana, la viuda de Fer del Solar, que fíjense nada más, fueron a preguntarle qué opinaba sobre lo que sucedía en redes sociales con Ingrid Coronado. Y entonces, ella dijo lo siguiente, mira nada más, para que escuchen una declaración inteligente y una opinión inteligente sobre Ingrid Coronado. Pero, fluyamos en amor, si no es una historia, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Así fue lo que declaró la viuda de Fernando del Solar al preguntarle sobre Ingrid Coronado. Repito lo que dice la viuda de Fernando del Solar. Si la viuda de Fernando del Solar opina esto, yo creo que todos los demás no tendrían que estar insultando a Ingrid. Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Fue lo que ella declaró a través de la rueda de prensa, donde, por supuesto, dio los detalles de lo sucedido con su esposo, Fernando del Solar. El amor de su vida, como ella lo ha dicho, el hombre con el que compartió su vida en los últimos años. Ahí está la declaración de ella. Creo que es clara, creo que es contundente, creo que es correcta, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que va pasando en toda esta historia de Fer del Solar y su despedida, por supuesto. Su vida fue una vida, en la mayoría de los momentos, muy tranquila. Un hombre que se dedicó a chambear, a chambear, a chambear, a hacerse famoso por su buena vibra, porque era un buen conductor, porque estuvo en la época de oro, de venga la alegría, de este programa matutino mexicano. O sea, cuando Fernando, que además fue el iniciador, junto con Ingrid y Ana La Salvia, empieza a tener este éxito increíble de estar todos los días. ¿Cuántas amas de casa no lo amaron profundamente? ¿Cuántas amas de casa no querían a un Fernando como esposo, a un Fernando como amigo, a un Fernando como yerno, a un Fernando? Todo el mundo amaba a Fernando del Solar en Venga la Alegría. Por supuesto, al momento de que llega la enfermedad, todos empatizamos con él, todos le agarramos todavía mucho más cariño, porque un hombre joven enfrentándose a estas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que Fer del Solar dejó huella en muchísimas, muchísimas amas de casa, en muchísima gente que vio Venga la Alegría. Luego, Rodrigo Cachero, amigo de Fer del Solar, fíjense, amigo de Fer del Solar, acaba de declarar al periódico El Universal a la cita a la que no llegó Fernando. Fíjense nada más cómo hay citas que se quedan pendientes en nuestra vida y esta fue una reunión a la que no pudo llegar. Y es que, bueno, Rodrigo Cachero, actor, dice lo siguiente. Aprendí de él lo que es la entrega total, el luchar hasta el cansancio y que se puede amar sin condiciones. Fue tener a alguien al que se le puede hablar a las 3 de la mañana y saber qué va a responder. Ese es el mayor mensaje de Fer, una lealtad y una nobleza extrema, dijo Rodrigo Cachero, quien acompaña a la familia de su amigo en la funeraria del sur de la Ciudad de México. Nos deja el ejemplo de lo que se pueden hacer las cosas. Lo logró, triunfó en todo y lo hizo con amor, con nobleza, sin traicionar, sin pisar a nadie. Es una pérdida muy fuerte porque pocos seres humanos con tal nobleza, con tal dedicación, han pisado la televisión mexicana. El actor compartió que entre los planes que tenía del Solar era verse el día de ayer, pero el conductor comenzó a sentirse mal el lunes y después el desenlace llegó. Ya no lo vi, pero tengo mensajes de voz del viernes pasado. Fue lo que dijo Rodrigo Cachero sobre Fernando del Solar. Entonces había una reunión, había un plan de verse y desafortunadamente y tristemente no pudo llegar porque Fernando del Solar murió el pasado jueves. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que en esta llamada época de oro, de Venga la Alegría, una de las integrantes más queridas, al igual que Fer, fue la Chef Yolo? ¿Se acuerdan de la Chef Yolo? Bueno, pues resulta que ella también, a través del programa de Venga la Alegría, pues externó cómo se sentía por la pérdida de Fer. Recordemos y repito, ellos dos fueron integrantes de la época más importante, de más audiencia de Venga la Alegría. Apachurrada mi Serge, se refiere a Sergio Sepúlveda. Así tuve todo el día mi corazón. Fer era una persona luchadora que hasta en cierta forma me acostumbró un poco a que cada vez que estaba en sus crisis por la enfermedad, la libraba súper bien. Y esta vez no la libró y fue una sorpresa para mí. Me cayó como un balde de agua fría. Estuve con el corazón apachurrado. Detalló a Venga la Alegría. Entonces, pues sí, yo creo que todos en algún momento vimos esta sección donde estaba Yolo en la cocina, pero Fer y ella hacían particularmente una gran química y se entendían perfecto. Esas son las épocas doradas de algunos programas. Hay alineaciones, hay equipos de conductores que se quedan más en la memoria del auditorio. Así ha pasado con Ventaneando, que para muchos la época más importante es la primera, cuando estaba Pepillo o Marta. Y para otros es cuando estaba Mónica y Aurora Valle, ¿no? Daniel, Pedro y Patti. Igual en Venga la Alegría, pues esta etapa donde estaba Ingrid, donde estaba Fer, donde estaba Yolo, donde estaba Mauricio Mancera, donde producía Adrián Patiño, ¿no? Adrián Patiño es uno de los productores inolvidables de Venga la Alegría. Todavía los seguidores del programa lo piden a gritos que regrese a producir dicho programa. Adrián Patiño también externó un comentario a través de sus redes sociales y escribió lo siguiente. Lamento muchísimo, lamento muchísimo el fallecimiento de mi querido amigo Fer del Solar. Tengo el corazón apachurrado y lágrimas en los ojos. Descansa, hermano. Dios te tenga en su santa gloria. Allá nos vemos. Fue lo que publicó Adrián Patiño, productor importante, productor con el cual se vivieron los momentos más de mayor luz y de mayor éxito de Venga la Alegría. También en esa etapa, me acuerdo perfecto, estaba Raúl Osorio. Raúl Osorio, que hoy está retirado de la televisión, que vive en una playa mexicana y que está lejos de esto, pues también escribió un mensaje y además publicó videos inéditos de la última visita de Fernando del Solar a su lugar, a su tierra. Hoy tocaba estar contigo, hermano, aquí en Mérida para reírnos como siempre lo hacíamos, de cosas tontas y simples como tú y yo sabíamos hacer. Y en cambio me toca llorarte. Nos vas a hacer mucha falta, Rey, más gente como tú en este mundo, con esa actitud ante la vida, vuela alto. Mi más sentido pésame para Rosa, hace pocos días se fue su compañero de toda la vida, Norberto, es decir, el padre de Fer. Y ahora su hijo ha adorado mi Fer, a sus hermanas Romy y Maru, que siempre estuvieron unidas con él, y a Luciano y Paolo, que perdieron a un gran padre, pero que tienen el ejemplo que les dio. Comparto con mucho cariño la última vez que vi a mi hermano Fer del Solar en Playa del Carmen, hasta lo que les decía, él vive en una playa, y nos divertimos como desde que lo conocí. Era alguien con quien era difícil pasársela mal, siempre con respeto y con admiración. Fue lo que publicó Raúl Osorio. Para mí era importante que hoy, sábado, que estamos en vivo, estamos completamente en vivo en este momento a través de Facebook y a través de YouTube. Yo les quería mostrar todos estos mensajes de las huellas, porque es muy importante entender esto. Fernando del Solar no solo dejó huella a los televidentes, dejó huella al público, al auditorio, pero también a sus compañeros de trabajo, a los productores, a los compañeros de conducción, a todos aquellos que tuvieron la fortuna de convivir con alguien que efectivamente manejaba una línea de respeto y de buena energía. Y en el medio artístico a veces es difícil encontrarlo. Por las vanidades, por los egos, por las envidias, por tantas cosas que a veces se involucran. Y yo, por ejemplo, y lo he dicho, yo siento que en el programa hoy se perdieron la oportunidad de disfrutar a un compañero. Se perdieron la oportunidad por sus egos, por este afán de marcar territorio y de decir, este es mi lugar y llevo 20 años aquí y nada más yo y mis chicharrones truenan y yo soy aquí la importante. Se perdieron la oportunidad de conocer a un gran ser humano. El único que sí lo quiso hacer se llama Raúl Araiza, que se volvió amigo de Fer del Solar. Se volvieron amigos entrañables, trabajaron en otros proyectos. Pero sus compañeras principales se les olvidó que estaba frente a ellas una persona sin tanto ego, una persona simpática, una persona que venía a trabajar, ¿no? Es así de simple. Hay un video de Fernando del Solar, entrevistado por de primera mano, donde él decía, es que qué complicado es cuando tú cuentas un chiste o dices algo. O sea, por ejemplo, chocó esta persona. ¡Qué impactante! ¿Cómo que chocó? ¿Y qué pasó? Y los grillitos. Y entonces era conducir prácticamente solo a pesar de que él buscaba una réplica. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que no lo recibieron como se merecían. Pero bueno, ellas se perdieron la oportunidad de conocer a un gran compañero y de coleccionar a alguien como amigo, ¿no? Finalmente hubo gente, como lo estamos leyendo, productor de Venga la Alegría, gente que condujo con él como Yolo, como Raúl Osorio, como Mauricio Mancera, que lo tuvieron ahí y lo disfrutaron, ellos sí, a diferencia de otros. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, faranduleros? Estamos hablando de Fernando del Solar, las huellas en el mundo del entretenimiento que deja este conductor de televisión y por supuesto que vamos a recordar siempre y que habrá dejado, sí, la mejor etapa seguramente que tendrá por siempre Venga la Alegría, ¿no? Yo creo que será recordado no solo como el pionero del programa, no solo como el iniciador de ese programa matutino, sino también como la etapa más luminosa, más exitosa, de mayor rating, de mayor venta y de consolidar un proyecto del tamaño que significa Venga la Alegría, ¿no? Yo creo que hoy lo poco o mucho que tengan, pues se lo deben en gran parte al primer equipo, el que conformó Fernando del Solar. Bueno.